Abuela, ¿qué de arena? ¿Ha visto? Ya estamos en el cerro de los ángeles. Anda, toma, bebe un poquito de agua, que hacemos sacarlo yo. Con la manga de mi camisa se corzudor de mi frente Se corzudor de mi frente Y sacudo mi aparcata de la arena caliente Y a cualquiera le presto una manga Pa' que se tape o se acueche Y como un buen rociero A mí me gusta traerme A uno que no ha venido Pa' que a la vuelta me cuente Lo que sintió en el rocio Todo el mundo tiene una mare Y yo sin embargo dos Mare, qué suerte he tenido Un ala que me parió Y la vi en el rocio Te la demostró Te la demostró La vi en el rocio